La verdad que fueron semanas muy intensas, muy intensas en lo personal, cosas que uno no se esperaba y bueno, llegaron, pero gracias a Dios siempre con la positividad de que las cosas iban a mejorar, hoy por hoy me llegó una nueva oportunidad para seguir jugando. Me decías en la charla previa, Mar, que habías tenido una conversación previa con el profesor David de la Torre, sin embargo, esta no había llegado a buen puerto, hoy ya se canaliza y sos nuevo jugador de Royal Party, buscando también ayudar al equipo inmobiliario. Sí, hace bastante tiempo, antes de que se abre el libro de pase, tuve conversación con el profe David, con quien nos llevamos muy bien, pero bueno, esas conversaciones no fueron hasta el fondo. Y bueno, hoy por hoy se pudo dar la oportunidad y feliz, feliz por eso, feliz por volver a trabajar con el profe David hoy en Royal Party y bueno, espero aportar, reencontrarme con la competencia y llegar a mi mejor nivel. Ernesto, Mariana, aquí Mark está listo para escuchar sus consultas de ustedes. Gracias, Luber, Mark, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo, Luber, te decía, giro esperado o inesperado en este caso, pero un nuevo reto también para tu carrera. Tu nombre sonaba luego de lo que pasó con Blooming, no solo para Royal Party, sino también para Die Strong, quizás la posibilidad de retornar a La Paz nuevamente tan prontito. ¿Cómo te decidiste si, Mark, en este caso para quedarte en Royal Party, como vos lo decías, tener la posibilidad de jugar, seguramente también ganar minutos para intentar ser convocado nuevamente a la selección y un nuevo reto en tu carrera en lo personal y en lo profesional? Buenas noches, Mariana, un gusto saludarte y bueno, creo que fue inesperado para nosotros los futbolistas y en la situación de la que estábamos, podíamos esperarnos de todo. Como decía, ya venía hablando con el profe David mucho más antes de llegar a Blooming y bueno, la oportunidad se dio ahorita. Creo que después de lo de Blooming no tuve otra mentalidad de poder volver a La Paz, ya que estaba yo instalado aquí en Santa Cruz y bueno, hice todo para poder quedarme en el Blooming, pero no cedió y llegó otra vez la propuesta de Royal Party, así que no la pensé mucho, esa oportunidad de poder jugar, agarrar el ritmo de competencia de nuevo y tener una oportunidad de poder volver a la selección. Mark, me imagino que fueron días de demasiada tensión para ti y los tres jugadores que contrató Blooming y no los pudo habilitar. En estos días de esperar qué pasaba, si se pronunciaba el TAS, la FIFA y demás, ¿cómo fue tu preparación? ¿Seguiste entrenando con Blooming? ¿Lo hiciste por tu cuenta? Esto va a colación de preguntarte si ya estás listo para jugar en esta fecha con Royal Party o habrá que tomar un tiempito más para que puedas jugar ya en la Liga Tigo o en Copa Tigo con tu nuevo equipo. Buenas noches Ernesto, gusto saludarte y bueno, en todos estos días, desde que llegué a Santa Cruz, estuve entrenando normal con el grupo de Blooming hasta el día de ayer. Recién no entrené, así que en lo personal me siento bien físicamente, ansioso por poder volver a las canchas, así que ya estoy a disposición del profe David. Hoy ya tuve mi primera práctica y listo para cuando me toque poder volver a las canchas. Me imagino que ya listo y vos lo decías con todas las ganas, Marc, de quizás debutar este fin de semana, el domingo cuando visiten a Independiente Petrolero y analizando también este rival que van a tener en esta fecha en la que podrías debutar, como vos lo decías. Sí, creo que se viene una seguidora de partidos, yo estoy preparado, ansioso y bueno, ya estoy trabajando, tenemos una semana por delante, creo que el profe tiene la última palabra, él tomará la decisión si me hace debutar o no, pero de mi parte me estoy preparando, me vengo preparando hace mucho tiempo y creo que ya estoy listo para volver a las canchas en cualquier momento.